Sí, buenas tardes. Ay, hola, doctora, muchísimas gracias. Muy buena tarde, bienvenida. Pues antes que nada, permítame leer una breve reseña curricular respecto de toda su trayectoria profesional, que es inmensa, y a posteriori le cederé la palabra. Muchas gracias. A continuación, no, al contrario, doctora, muchas gracias a usted. A continuación, nos acompaña la doctora Paz María Salazar Chetino con una ponencia denominada Enfermedad de Chagas. Ella es maestra en ciencias biomédicas con especialidad en parasitología, doctora en ciencias biomédicas con especialidad en parasitología, mención honorífica y medalla Davino Barreda, miembro de la Academia Nacional de Medicina, jefa del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, con quien pues tenemos muchísimo, es un honor pues poderla escuchar y le cedemos la palabra, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Y en primera, si quisiera hacer la aclaración que ya no soy la jefa del departamento desde hace más de un año. Y este, bueno, pero está bien. Le quiero agradecer a los doctores Pérez Campos y a todo el comité organizado de este evento, el que me hayan invitado para estar el día de hoy con ustedes. Y entonces vamos a ver, vamos a proceder a ponerles la presentación. ¿Ya la ven? Sí, sí se ve, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Muchas gracias. Entonces vamos a iniciar nuestra presentación. La enfermedad de Chagas, como ustedes saben, es un problema que realmente me da silenciosa y esto hace que no se den cuenta de que existe como tal y no la tome. Y además, como se supone que es una enfermedad de la pobreza, aparte de ser silenciosa porque no da síntomas muchas veces hasta que realmente ya no hay forma de tratarla ni de curarla. Entonces, todas estas situaciones hacen que esta enfermedad muchas veces pase desapercibida. Sin embargo, si vemos un mapa de la OMS, está México dentro de los países junto con Argentina y con Brasil como los tres países más importantes de Latinoamérica con el problema de la enfermedad de Chagas. Y aquí lo vemos, tenemos 21 países endémicos, 18 millones de casos, 100 millones de personas en riesgo de infección y el Banco Mundial estima que esta enfermedad ocupa el primer lugar entre las enfermedades tropicales y el cuarto lugar entre las enfermedades transmisibles. En México se considera que hay más de un millón de personas infectadas y la Organización Panamericana de la Salud tiene esta estimación de 56 mil nuevos casos anuales en transmisión y 12 mil muertes anuales. Los antecedentes son muy importantes porque definitivamente Oaxaca es el estado en donde se encontró por primera vez el tratómino que fue una tratoma palidipenis el doctor Mazotti la encontró en Tutepec, Oaxaca. Y él mismo diagnostica los dos primeros casos agudos en México que fue en la localidad del Carmen también en Oaxaca y ahí mismo en esos estudios que él hace en esa publicación nos reporta al primer perro y al armadillo infectado. Entonces ahí tenemos reservorios al hombre al transmisor y en Oaxaca en el año 36 y 40 y Goldsmith después de prácticamente 3 años 30 años hace este estudio epidemiológico en Oaxaca principalmente en el área de la en las partes bajas en el área de la costa encuentra desde cero hasta el 29% de cero positividad. Goldsmith también en un momento dado hace un estudio en los bancos de sangre encuentra 13 positivos de 298 muestras. Nosotros reportamos por primera vez pusimos el tercer caso de miocardiopatía porque tomamos en consideración que los dos primeros casos pero los dos primeros casos habían sido publicados antes que habían fallecido. Entonces realmente este caso que nosotros publicamos fue el primer caso de miocardiopatía chagasica en el país y también hicimos una publicación de 20 casos clínicos y toda la mayoría era procedente de Oaxaca de ahí se vieron por ejemplo el primer caso de megacolon este niño también este fue diagnosticado porque un alumno de medicina de nosotros fue a hacer su servicio social precisamente a miahuatlán donde yo había hecho mi tesis de maestría y él vio casos precisos ha estado todo un año periótico suficiente tiempo para ver a los pacientes del servicio social y además estudiar la enfermedad y vio casos como este de casos agudos también el segundo caso de miocardiopatía chagasica infantil también fue reportado por él y el primer caso de megacolon entonces todos eso en un año este estudiante en servicio social fue capaz de ver todos estos casos de la enfermedad de chagas claro era un médico que iba con la idea de encontrar la enfermedad de chagas y la encontró entonces otro antecedente que también nos obtenemos es este estudio de la encuesta epidemiológica que lo vamos a manejar la vamos a ver más tarde porque fue hecha en cuatro poblaciones y ahorita la vemos luego también comprobamos el primer caso de megaesófago esta fue una paciente mujer del hospital general general de México en 86 esto es lo del el es el alumno que en un momento reportó 52 niños 46 positivos y también 14 donadores 11 con fijación de complemento y reporta el primer caso de megacol en mi aguatla en el 87 vemos el estudio epidemiológico en reservorios y aquí encontramos este nosotros el gato y la ardilla porque porque el estudio este estudio fue hecho en partes altas donde está teratoma barberi y teratoma barberi como ustedes saben es intradomiciliada y aquí encontramos que tanto la ardilla como el gato están dentro de las casas es más las ardillas las tienen dentro de unas jaulas en este colgadas en los techos y la ardilla fue positiva ser el transmisor intradomiciliado en el 89 hicimos el estudio seriopero este lo hicimos en Tlacochahuay tomamos 50 jóvenes y de estos 50 jóvenes el 20% fue serología con serología positiva y lo comparamos con 20 jóvenes de la facultad de medicina de la UNAM y por supuesto en un momento dado se ve una diferencia porque no encontramos ninguno en la facultad de medicina mientras que en esta población de Tlacochahuaya encontramos a estos 50 jóvenes luego y este hacen una encuesta clínico-serológica que es muy interesante porque de 104 personas estudiadas ahí en Oaxaca 30 resultaron positivos esta es la encuesta que le dio a mi tesis de maestría en donde hicimos el estudio en Miahuatlán San Juan Chilateca Tlacochahuaya y Santo Domingo Tomaltepec este último por supuesto después de varios años dejamos de ir a Oaxaca cuando volvimos ahí Santo Domingo Tomaltepec era otra cosa porque nosotros cuando hicimos este estudio los pisos eran todos los pisos eran de tierra no había nada pavimentado las paredes de las chozas eran de varas con lodo y este y definitivamente ahí fue donde encontramos más niños positivos a esta enfermedad y aquí lo vemos vemos nosotros los escolares en Santo Domingo Tomaltepec como encontramos nosotros 52 este escolares y fue la más alta cifra que encontramos en este lugar y vuelvo a insistirles esto fue hasta cierto punto muy bueno porque cuando empezamos a hacer este estudio había ya realmente muy mucho pues se veían todas estas condiciones que eran muy favorables para el el transmisor para la chinche en este caso aquí había Barberi y este y lo que vimos con el paso del tiempo cuando nosotros terminamos este estudio ya la persona que tenía la autoridad en este lugar porque en ese momento no había nada de presidentes ni nada sino más había una autoridad él ya había hecho que al menos se empezaran a encalar las casas y como ustedes saben la cal es tremenda o sea daña mucho al transmisor y encontramos a Barberi y como ven ustedes aquí del 99 el 59 son de las cifras más altas de infección del transmisor y vean usted lo interesante aquí no se encuentra el perro porque el perro se encuentra fuera de las casas y lo mismo Goldsmith en su estudio que hizo vio que el perro era negativo sin embargo el gato y la ardilla y el ratón que están dentro de las casas estuvieron positivos recordando rápidamente sabemos que el transmisor en este caso te toma palidipenes que está puesta aquí en esta transparencia en esta transparencia este va en un momento dado a picar al perro en este caso o al hombre ¿por qué pusimos el perro? porque este transmisor sí es peridomiciado y se tiene en Oaxaca en las áreas de la costa en las áreas de la costa en Oaxaca encontramos del complejo filosoma prácticamente o sea el género prácticamente cuatro o cinco de ellas el complejo y estas como son peridomiciliadas al que pican principalmente es al perro pero bueno es lo mismo al perro o al hombre y entonces en un momento dado al succionar sangre de feca y en la cita el parásito en un momento dado entra a nuestro organismo es captado por los macrófagos se va principalmente al músculo y a la neurona son las dos células que va a llegar a invadir y de ahí vamos a tener la patología cuando están estos tripanosomas circulantes ese es un tripomasote sanguíneo como lo ven ustedes aquí que está dentro del perro o del el hombre y es picado por un transmisor o la chinche entonces la chinche en un momento dado se va a llevar este parásito y dentro de ella en la parte anterior de su aparato digestivo se va a replicar se va a dividir este parásito y en la parte posterior se va a diferenciar y en la parte posterior es donde vamos a encontrar al tripomastigote este metacíclico que es la forma infectante y en un momento dado pues así cerramos el ciclo biológico y este ciclo puede ser urbano es rural cuando es este en los lugares estos de los puede ser urbano cuando se llega a hacer la transmisión tanto por transfusión sanguínea como por trasplante de órganos y aquí también tenemos otro tipo de ciclo biológico en este ciclo que se llama ciclo silvestre en este nada más están los animales silvestres el transmisor y se supone que así se inicia esta parasitosis en el mundo y conforme el hombre integrándose o metiéndose dentro del hábitat de ellos fue como el parásito o esta enfermedad pasó al hombre y entonces aquí tenemos el ciclo urbano que es por transfusión y por trasplante de órganos el vertical o con natal en un momento dado es de la madre al hijo o puede ser de la madre a la hija sin que la madre hubiera padecido la enfermedad pero la hija en un momento dado lo transmite al neto y así se lleva a cabo esta transmisión de tipo vertical entonces el parásito tenemos el tipo mastigote el epimastigote y el amastigote que son las tres formas el parásito solamente se puede dividir en los tejidos como ven ustedes aquí en forma de amastigotes las formas de epimastigotes son muy importantes porque de aquí se divide en esta forma dentro del transmisor pero además no sirve para hacer los antígenos entonces por eso consideramos que es muy importante y el trip o mastigote sanguíneo en este caso sería el que se puede transmitir la enfermedad cuando se hace la transfusión sanguínea que es el segundo mecanismo más importante después del vectorial como les decía el parásito puede invadir cualquier célula de nuestro organismo excepto el eritrocito como lo ven ustedes aquí es el único la única célula que no invade el tripanosoma cruzi sin embargo tiene dos células células que son muy importantes para el problema de la miocardiopatía que es el principal cuadro clínico que produce este parásito y que puede llegar a este llevar al paciente hasta la muerte entonces vemos que por un lado las dos células más importantes es el músculo entonces el miocardio definitivamente juega un papel muy importante en este aspecto y por el otro lado la neurona entonces por este lado tenemos la afectación a las de Gis principalmente y por este lado como vemos aquí en esta fotografía hay amastigotes dividiéndose dentro del músculo cardíaco entonces el corazón definitivamente es el más importante pero también como dijimos como afecta a estas dos células pues también va a afectar mucho por ejemplo el esófago que vemos aquí que va a producir un espasmo en el en el este en el cardias y de aquí de esta de esta área es como se produce el megaesófago y también puede pasar lo mismo con el megacolo en el megacolo se produce el espasmo y a partir de ese espasmo se empieza a realizar y a hacer el el megacolo en el humano estos son datos muy importantes para la parte de la patogenia porque la persistencia del parásito es lo que nos va a producir principalmente la miocarditis si nosotros nos infectamos con el parásito y no no nos tratamos el parásito es capaz de vivir en nuestro organismo toda la vida entonces es por eso que es tan importante en un momento dado que llegue a haber un buen tratamiento al principio pero bueno aquí vemos que por un lado puede haber los desordes autonómicos cuando afecta la neurona destruyéndola entonces viene el parasitismo neuronal con degeneración y lisis que es lo que nos va a producir las arrimias principalmente por otro lado la respuesta inmune de la respuesta inmune a la impersensibilidad retardada vamos a tener el problema de la autoinmunidad que nos va a producir principalmente la fibrosis y por último los desórdenes microvasculares que nos va a producir principalmente la trombosis plaquetaria aquí esto lo vemos porque el parásoma cruzi es capaz de producir o produce la neuroaminidasa que va a dar el endotelio de la microcirculación y por un lado estaremos la neuroaminidasa y por otro lado tenemos la inflamación que vamos a producir dentro de la endotelina los trombos entonces la trombosis va a ser de tipo plaquetaria y nos va a producir los microinfartos y el aneurisma como ven ustedes aquí todo esto conlleva ay Dios conlleva a la cardiomegalia sí entonces tenemos los transmisores aquí de los transmisores tenemos estos tres que son muy importantes y los tres los tienen en Oaxaca tienen más pero estos tres los tienen ahí tienen todos estos entonces pero esos tres son determinantes para la enfermedad en nuestro en este estado miren todos estos tienen arronios prolizuano se supone que ya está erradicado pero algunos dicen que todavía lo encuentran tenemos a teatoma filosoma tenemos a masotti las tres primeras son peridomiciliadas barberi de inmediata que siguen son intradomiciliadas y luego tenemos a palidipenis bolivari este nítida nítida dicen que es yo no la conozco pero dicen que es muy agresiva que tiene un parásito que es muy este muy agresivo sobre todo cuando lo infectan en el ratón y aquí tenemos también teatoma picturata que es también de este del complejo filosoma igual que palidipenis y masotti filosoma todas estas todas están en el área de la costa como se ven ustedes aquí nada más es una relación en que lugares donde hay un tratomino como es por ejemplo dipetalogaster máxima que en un momento dado este los últimos estudios que hicimos hace varios años en La Paz Baja California que es el único lugar donde se encuentra este transmisor es nada más de México y va de La Paz a Los Cabos no existe ninguna otra parte hasta ahorita reportado y esto está abajo de las piedras sin embargo hicieron una colonia y en esa colonia estaba en un monte donde estaba tratada inmediata y fue capaz de entrar al domicilio hacerse intradomiciliar entonces en un momento dado podemos tener algunos entonces todos esos que se supone que son silvestres o periferias de la más que nada silvestres pues tienen tenemos serologías muy bajas sin embargo esta no esta es peridomiciliada y es la más es una de las más importantes por ejemplo en Jalisco entonces también eso hay que estudiar muy bien al transmisor qué lugares está y sobre todo sus hábitos porque el ser intradomiciliado o peridomiciliado nos va a cambiar en un momento dado la perspectiva de este tipo de parasito de parasitosis entonces bueno la transmisión en humanos es más importante ocurre cuando el centro hematófago se alimenta de sangre y se deposita sus heces estas aparentemente aquí está depositado sus heces cerca de la picadora entonces tenemos los mecanismos de transmisión ya dijimos del vectorial por la tracómino que se llama la rural del transfusionado por transporte chagas urbano del cornatal ya también hablamos de la madre al hijo y hay uno que hay unos que son por ejemplo la ingestión del vector o alimentos contaminados que viene siendo en los últimos años muy importante porque es una transmisión oral esta es porque en un momento dado nosotros nos comamos por ejemplo en el área huichola se hablaba que los huicholes comían la chiche porque decía que tenía efectos afrodisíacos entonces con la salsa huichola las mojaba las chinches por cierto que hay ahí lojipenis que es una de las que aparentemente es muy importante y se las comían entonces tanto la ingestión del vector o en esa forma o en forma accidental por ejemplo como fue en Venezuela en una escuela de niños hicieron un licuado de guayaba y lo dejaron ahí reposando y al día siguiente lo tomaron y hubo hasta muertos y muchos contaminados accidentes pueden ser accidentes de laboratorio o pueden ser realmente accidentes en una ocasión en Honduras un leñador estaba cortando un leño y al cortar el leño estaba abajo una este chinche y al cortarla las heces de la chinche le llevaron al ojo y este se infectó igual el doctor por ejemplo Kierstenbaum tenía un cuarto frío con su repco abre la puerta del repco para sacar una polleta y nada más en ese cambio de temperatura fue suficiente para que la ampolleta se rompiera y también este como se llama parece ser que un vidrio de la de la de la ampolleta le cayó en el ojo y se infectó entonces son accidentes es más el que lleva el nombre de Fatala Chave era un muchacho estudiante que así se apellidaba y estando trabajando en la en el laboratorio con el tripanasoma cruzi la jeringa con la que estaba él usaba huaraches y la jeringa con la que estaba trabajando se le cae y se incrusta en su pie e incluso se muere entonces son accidentes realmente que llegan a producir en un momento yo considero que estos reservorios no son los únicos por supuesto pero son los más importantes ¿por qué? porque el tracuache tiene en sus glándulas son los que ya ven que entran llevan la infección del área silvestre el peridomicilio donde quieren robarse las gallinas ¿no? en sus glándulas que tiene el tracuache para defensa en esas glándulas hay tripanosomas y en un momento dado como están mezcladas con la orina pueden infectar los alimentos si está arriba de una mesa y hay un pan por decir algo puede llegar a infectar esos alimentos y con eso transmitir la enfermedad de esa forma el armadillo pues como saben ustedes en su carne están los vidos de amastigote y también puede llegar a infectar porque los armadillos se comen mucho en el campo entonces al sacrificarlos en el campo nosotros en un momento dado podemos llegarnos a infectar porque no se va a cocer bien esa carne pues la meten la ponen ahí un una laminita ahí para que más o menos este se cueza y no tiene un buen cocimiento y en un momento dado nos podemos llegar a infectar con esta carne de este armadillo y la rata y el ratón son muy importantes la rata sobre todo en el campo y el ratón en el intradomicil aquí nada más se habla de 18 especies de mamíferos que han sido reportados y aquí vemos que esta enfermedad tiene en principio es la fase aguda después de la infección pasan 7 10 días y empezamos podemos empezar a presentar o a ver la fase aguda solamente en el 5% cuando nosotros vemos este signo de romana con fiebre y el ganglio preauricular infartado eso es suficiente para decir que estamos ante un cuadro de enfermedad de Chávez luego lo corroboramos con el hecho de hacer un frotis cuota gruesa y ahí vemos al parásito pero si ustedes ven esas tres cosas con eso es suficiente para decir aquí estamos ante un caso de enfermedad de Chávez y la fase crónica tiene dos la primera es la sintomática que antiguamente le llamaban indeterminada y la otra es sintomática ahorita vamos a hablar un poquito más adelante vamos a hablar de la miocardiopatía chagasinco infantil y van a ver ustedes estas diferencias entonces de la fase aguda lo que les decía fiebre y el complejo oftalmo ganglionar es suficiente en un momento dado para ver que estamos luego el chagoma inoculación es en cualquier parte de nuestro organismo entonces supongamos que la chinche picó y este defecó y entró el parásito en nuestro muslo por decir algo ¿no? y entonces los ganglios que se van a infartar son los ganglios de la pelvis entonces con eso nosotros podemos empezar a pensar en esta en esta parasitosis pero todo esto en la fase aguda la fase sintomática normalmente en los libros se habla de 15 a 20 años yo al ratito lo voy a desmitir un poquito por lo de la miocardiopatía chagas y que tal es muy importante el antecedente epidemiológico haber vivido en este tipo de lugares y tener la seropositividad en dos pruebas esto ya con esto nosotros decimos que está infectado pero vamos a decir que está enfermo cuando viene la fase sintomática y la fase sintomática sabemos nosotros que el corazón es el más importante pero también puede haber en cualquier órgano hueco excepto el sistema nervioso central pero todas las vísceras huecas realmente van a ser afectadas por los que le comentaba porque afecta al músculo y a la neurona y aquí vemos por supuesto el sistema nervioso central es muy importante porque se produce la meningoencefalitis entonces de la miocardiopatía lo que tenemos principalmente por el electro vamos a encontrar una insuficiencia cardíaca izquierda y tenemos disnea de grandes a pequeños esfuerzos edema de miembros inferiores y la alteración electrocardiológica más frecuente son los bloqueos de aurículo ventricular para los jóvenes y para los adultos para vamos por decir así más de 40 años o alrededor de los 40 años es el bloqueo incompleto de la rama derecha de las de gis con el hemibloqueo de la rama anterior izquierda y estrasístoles ventriculares las estrasístoles ventriculares siempre nos están indicando al menos nosotros en la experiencia que tenemos de todos estos años es cuando vemos este trazo con el estrasístole ventriculares que es el problema que a los pacientes más se quejan entonces podemos que pensar que estamos ante un caso de enfermedad de Chagas pero cuando ya llega a esto ya no hay nada que hacer realmente qué encontramos nosotros en los jóvenes en los niños estos cuatro síntomas lo más importante el dolor precordial la disnea la taquicardia y las palpitaciones pero nosotros cuando esto lo hacemos todo esto es en el campo normalmente los niños no van a ir a la ciudad no las van a llevar a los papás porque un niño no va a decirle a su mamá por ejemplo mamá fíjate que antes no me cansaba jugando un partido de fútbol y ahora me canso y esa es la forma como nosotros preguntamos la disnea a los niños hace un año por decirle así no te cansabas jugando un partido de fútbol y ahora te cansas claro esto normalmente no se los preguntamos a todos se los preguntamos aquellos que tienen ya alguna tenemos alguna sugerencia que podamos estar ante un cuadro de miocardiopatía chagásica infantil la tachicardia pues si tu corazón este se agita de vez más empieza luego luego empiezas a tener este como sea tu corazón que se empieza a hacer más frecuente los latidos y en un momento dado incluso bromeamos les decimos no es porque pase tu novia enfrente una cosa así para que ellos tengan más más confianza en un momento dado porque son niños todos ellos y luego las palpitaciones es en un momento dado sientes como tu corazón está palpitando les decimos y ellos a eso contestan y por último el dolor precordial siempre lo lo preguntamos sientes como que hay una que te penetra en tu corazón y entonces todo esto no es muy frecuente que por ejemplo el niño le vaya a decir a los padres o que la mamá esté enterada de esta situación esto normalmente son estudios que se hacen dirigidos y en el campo y lo que encontramos más frecuente en las manifestaciones electrocardiográficas de estos niños fue la radicardia sinusal y el bloqueo incompleto de rama derecha y también se hizo la ecocardiografía donde lo que se encontró más frecuente fue la hipertrofia del septum del cuarto de ventrículo izquierdo y la hipertrofia de la pared posterior la dilatación de la relliza aórtica y la hipertensión pulmonar aquí vemos el megacostófago de los adultos aunque vimos algunos megacostófagos en niños pero solamente en Querétaro donde nosotros buscamos precisamente y encontramos a barberi entonces el megacostófago va a haber disfagia o dinofagia refugitaciones y halitosis y el megacolón este es el caso del primer megacolón en México le regalaron al doctor Ontiveros la pieza de esta de este de esta cirugía que se hizo precisamente allá en Oaxaca que vamos a con él la constipación vamos a tener dos o tres semanas de que no van a defecar al baño el dolor abdominal y la distorsión abdominal y también la radiografía es de este mismo paciente los antecedentes de la miocardiopatía chagásica infantil que no los reportamos como tal pero si los reportamos el primer caso fue de un niño de 15 años a donde estaba precisamente barberi teníamos a barberi en Sacualco de Torres Jalisco y este niño no me permitió este auscultarlo se escuchó el desdoblamiento del segundo ruido llevamos unas poquitas de chinches se las pusimos hicimos el genodiagnóstico y salió positivo y como ven ustedes el joven les decía lo más frecuente es el bloqueo auriculoventricular el segundo caso fue de este doctor que les digo del doctor Antiveros en mi aguatrán estando él ahí este diagnostica este caso muy interesante porque vean lo florido que era su cuadro de la miocardiopatía este tenía bloqueo incompleto de rama derecha con estrasístoles vigeminales después de varios años varios años después empezamos a hacer el estudio de la miocardiopatía en donde hicimos una búsqueda intencionada de casos en Veracruz Querétaro y San Luis Potosí en Veracruz gracias a la doctora Edith Rodríguez que era la secretaria de salud del estado nos dio todas las facilidades para que hiciéramos este estudio y este estudio es el único que se ha hecho en el país de todo el estado o sea el muestreo de todo el estado de todo este estudio que se hizo donde se muestraron este adultos etcétera de ahí seleccionamos nosotros esta cantidad de menores de 18 años entonces de las 10 jurisdicciones sanitarias son 11 pero hubo un problema con una de ellas de estas 10 1544 menores de 18 años en ellos se hizo el estudio y de los cuales 14 fueron cero positivos el Querétaro fue otra forma diferente ahí también nos dirigimos al secretario de salud que nos autorizó para que hiciéramos el estudio pero aquí sí fue dirigido nada más a los menores de 18 años de las cuatro jurisdicciones que componen el estado y entonces nuestra epidemióloga que la doctora Guadalupe García de la Torre ella saca sacó el muestreo tanto de la cruz como de Querétaro y aquí tuvimos que el tamaño de muestra tenía que ser de 780 y gracias precisamente a todo el personal de vectores tanto de cruz como de Querétaro y luego vamos a ver de San Luis Potosí fue posible que se hiciera este tipo de estudio entonces tenemos de 780 11 fueron 0 positivos y San Luis Potosí que no fue al secretario de salud aquí fue la jefa de la jurisdicción 6 que es la de Tamazunchal y ella nos nos dio todo el apoyo al principio de este estudio solamente fui yo todos los de tanto en Veracruz como en Querétaro todas las que trabajan con nosotros en el laboratorio donde está la doctora Margarita Cabrera la doctora Busio etcétera pero aquí al principio fui yo solita y entonces me puse en contacto con la doctora la doctora me dio todas las facilidades porque teníamos dos antecedentes que eran importantes uno un estudio que había hecho la doctora Cabrera con una alumna de licenciatura para ver los transmisores en este lugar y el otro era un reporte del INDRE donde decía que había muchos niños con serología positiva ante esta situación fue cuando yo voy a Tamazunchal empezamos a hacer los estudios de los niños que estaban reportados y por supuesto los de vectores me llevaban y subíamos cerros bajamos etcétera pero eso se hizo al principio y después de ver que sí existía y que era muy importante entonces Plata dio la posibilidad de hacer los estudios en las escuelas y entonces hicimos el estudio en una primaria con doscientos dos alumnos en una secundaria con trescientos sesenta y ocho y bachilleros y aquí le quiero comentar que este tipo de estudios así los hace en Argentina y aquí tuvimos veintiocho seropositivos con el dos punto dos por ciento ¿qué hacemos nosotros en el campo? hacemos un tamizaje de las muestras en papel filtro como lo ven ustedes ahí la sangre tiene que abarcar más o menos un centímetro cuadrado y tiene que pasar la sangre del otro lado del papel una vez que tenemos los positivos en esta por la este micro ELISA que hacemos en el laboratorio todos los que salen positivos a los anticuerpos reactivos a tripas a tripas a tripas a tripas a tripas a macruci hacemos entonces la confirmación en suero y por ejemplo en en este en tamasun chale yo lo que hacía era llegar el martes el martes me iba al campo y tomaba las muestras y el jueves me hacía a favor una química que tenía su laboratorio particular de que los pudiera yo centrifugar y ponerlas la misma cantidad eh solución a la misma cantidad de este glicerol y con esto se conservan no hay problema de que no a polestilo en esa forma se pueden conservar varios días ya después se tienen que meter a la refrigeración entonces yo los llevaba yo me iba el jueves en la noche desde tamasun chale a méxico en camión y ahí el viernes ellos procesaban todas las las muestras que yo llevaba y de esa forma este hicimos la primera parte pero ya la otra perdón me voy a regresar para el estudio de la primaria secundaria de bachilleros por supuesto que fue todo el equipo de laboratorio entonces se llenaba el cuestionario en las historias clínicas ad hoc y hice así y hacíamos el estudio o búsqueda de teratóminos intradomiciliados eso principalmente lo hacía el este como se llama el biólogo Mauro que es el que está encargado de los triatóminos entonces hacíamos el serodiagnóstico con elisa e ifi y si teníamos una que no fuera concordante entonces se hacía el western blood precisamente para para este como se llama para poder tener una positividad y ver si realmente eran positivos y no dependiendo de las bandas ahí hay una media controversia en el número de bandas pero bueno algún día nos pondremos todos de acuerdo porque unos dicen que tiene que ser cinco bandas otros que pueden ser una y entonces la literatura está muy nosotros tomamos en consideración en una ocasión este normalmente la autora Buzio que es la que maneja todo esto ella normalmente habla de las cinco bandas pero en una ocasión si este yo me puse precisamente una paciente de 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 San Luis Potosí que tenía todos los síntomas todo y todo y que había sido tratado y que la serología se agrega entonces tuvo dos bandas y yo dije con estas dos bandas y luego vimos todas las complicaciones etcétera bueno a ver si nos da tiempo de comentarios y aquí vemos nosotros que sacamos para el estudio de este universo o sea tomamos 28 menores de Tamazún Chale dos de Veracruz y de Querétaro en la jurisdicción uno y dos donde encontramos a todos estos menores quisiera comentarles que en la jurisdicción uno y dos está Barbeti y en la cuatro está Dimediata pues en la Dimediata perdón en la cuatro encontramos Nibucas todos los casos de Querétaro los encontramos en la uno y en la dos el estudio electrocardiográfico el estudio convencional de las doce derivaciones y este este estudio este lo hicimos en el campo tomamos tenemos un electrocardiógrafo con electrocardiógrafo portátil lo tomamos en el campo pero las interpretaciones en la CISOL doctor Samoa en el Instituto Nacional de Cardiología desgraciadamente ya ahorita ya se retiró desde hace algunos años y bueno y la ecocardiografía fue hecha ahí en el instituto esta sí llevábamos a los pacientes y ahorita sí quiero hacer una aclaración al respecto el estudio de la ecocardiografía fue hecho por la doctora Clara Vázquez en el Instituto Nacional de Cardiología y yo aquí si quiero si era comentar lo siguiente la inexperiencia que teníamos nosotros al respecto no nos dimos yo en lo personal no me di cuenta de cómo podemos traer a un paciente de que está en la costa entre 0 y 15 metros sobre el nivel del mar a la Ciudad de México sí con los de Querétaro no había problema pero con el Veracruz y con los de Salud y Potosí claro que hubo problema entonces por ejemplo de Veracruz dos niñas que trajimos aquí a México y que no tenían ningún síntoma cuando las regresamos a su a Veracruz empezaron con los síntomas y un niño el niño que les comentaba yo de que fue era un niño que a la edad de 7 años tuvo el signo de Romaña pero la madre decía que le había pegado una rama en el ojo lo lleva a Ciudad Valles en Ciudad Valles dice pues sí empiezan a lavar pero como el niño tenía fiebre hicieron un frotis y bueno lo mandaron a su casa al año el niño dijo que le dolía el corazón así dijo me duele el corazón entonces lo llevaron otra vez a Ciudad Valles y estando en Ciudad Valles le dice lo vieron los los doctores y dije ¿dónde será este? el que vino hace un año y tiene tripanosoma cruzi en el el frote entonces tardó un año para que le dieran el tratamiento le dieron el tratamiento y es ese niño el que salió con la serología negativa y que tuvo nada más dos bandas en el inmunoblot en el cuasterblot perdón y este ¿cómo se llama? y lo bueno lo trajeron aquí a México pero la doctora Clara la de ecocardiografía dijo sí, sí tiene tráigamelo otra vez y cuando lo traen la segunda vez el niño ya venía con hemiplegia entonces había tenido una trombosis en la arteria media cerebral y el niño estaba muy malas condiciones dos veces lo sacaron de paro le pusieron un marcapaso y más o menos estaba bien lo mandan otra vez a Tamazulé y dice que regresa en tres meses cuando regresa a los tres meses lo ven y aparentemente estaba bien pero al estar de regreso en Pachuca ahí falleció entonces para que nos demos cuenta que no podemos traer a cardiópatas a la Ciudad de México a estudiar eso es definitivo se deben de estudiar en donde están en su lugar es bueno entonces estos cuatro fueron las manifestaciones clínicas que encontramos en estos niños y la electrocranografía fue la bradicardia sinusal el bloqueo cipiente de rama derecha este es un término que instituyó el doctor Zamora porque decía que no era un bloqueo incompleto realmente sino que apenas empezaba por eso le puso ese nombre bloqueo incipiente el bloqueo completo de rama derecha y las arritmias y así por medio del electrocardio nosotros clasificamos en tres grupos a estos niños en el primero es cuando tenemos la serología por supuesto son serología positiva cuando tenemos en el primer grupo por el electrocardiograma con trazo normal y el eco también aunque en un momento dado hay algunas alteraciones subclínicas pero realmente lo que nos marcó la pauta fue el electrocardiograma normal y aquí vemos que en este primer grupo donde está el electro normal que podríamos decir que no son cardiopatas estos niños tenemos ocho femeninos y cuatro masculinos como saben ustedes todas las enfermedades todas la mujer se puede infectar más pero el hombre se enferma más entonces aquí vemos la edad de entre ocho y dieciocho y entre siete y diecisiete y todos ellos prácticamente tienen sintomatología disnea algias creo casi siempre todos tienen disnea de grandes esfuerzos ¿sí? solamente encontramos de medianos en el grupo tres algias precordiales todas estas sintomatología las podemos encontrar en estos niños solamente un niño masculino no tuvo ninguna sintomatología pero el trazo electrocardiográfico fue normal en todos ellos pero en una de las niñas sí tuvo lesiones incipientes en el eco y aquí vemos lo que les decía yo cuando afecta el músculo entonces se ven las lesiones por el ecocardiograma cuando afecta la neurona se ven las lesiones por el electrocardiograma el grupo dos vemos ya cuatro este femeninos y ya vemos más masculinos ¿sí? pero vean ustedes por ejemplo el hecho de la mayoría de ellos se encuentra sobre todo las niñas entre once y quince años y vemos que tienen disnea algias etcétera y ya empiezan algunos a tener problemas muy este leves podemos decir así del electrocardiograma entonces se encuentran bloqueos incompletos de rama derecha de las de gis y en algunos de ellos sí podemos encontrar hipertrofia septal o de pared posterior ya se empiezan a encontrar lesiones incipientes se les clasificó así por la doctora Vázquez del ecocardiograma y por último tenemos al grupo real de enfermos de miocardiopatía chagásica y vean ustedes que los en el grupo de las niñas tenemos un niño de seis años el grupo de los niños uno de cinco años entonces realmente imagínense que estos niños a esta edad ya empiezan a tener problemas cardíacos y esto es lo más importante entonces el electrocardiograma normal se encontraron en dos de los niños pero por supuesto tuvo la ecocardiografía anormal y ya vemos más vemos bloqueos incompletos este bradicardia el bloqueo incompleto con bradicardia sinusal el bloqueo incompleto de rama de rama derecha de las dejis con arritmia con crecimiento de ventrículo izquierdo con crecimiento de aurícula derecha o sea realmente con patología del corazón entonces este se hizo una vimos la posibilidad de lo que decíamos del tiempo transcurrido entre la fase aguda y la crónica que era lo que les decía que era lo que la fase indeterminada que decía que es de que dicen que es de 15 a 20 años aquí en estos niños en este estudio específico encontramos que esta fase que se podría llamar indeterminada o asintomática crónica asintomática va de 2 a 7 años y por ejemplo el niño de 2 fue un muchachito que estaba aquí que vivía aquí en la ciudad de México en Cláhuac y que fue a vivir a Oaxaca y él me comenta a mí cómo fue su cuadro agudo y parecía que estaba leyendo en un libro hubo signo de Romaña tuvo fiebre nada más me faltó decir que se le había infartado el ganglio preauricular pero todo lo demás me lo describió como tal y me dice cuánto tiempo pasó para que él empezara con problemas de disnea el papá lo tachaba que era un niño flojo y si es que ya se volvió un niño flojo y entonces no es que sea flojo lo que pasa es que el niño se cansaba tal vez no se cansaba de caminar tenía que irse en cleta porque realmente el caminar en esos lugares en ese lugar donde vivía realmente lo cansaba para ir a la escuela tenía cefalea que también puede ser en estos casos y el niño me describe en qué tiempo empezó a tener problemas para caminar para respirar que se cansaba etcétera entonces pudimos ahí determinar que era esta fase en este niño un poquito menor de dos años pero no queríamos poner un año nueve meses entonces pusimos dos años a siete años y el antecedente de convivencia con el transmisor se confirmó en todos los casos excepto uno y este hecho de convivir con el transmisor o de conocerlo es uno de los factores de riesgo para los laboratorios de transfusión sanguínea o los centros perdón en donde si el individuo conoce a la chinche definitivamente no les traen la sangre entonces queda eliminada esa sangre ¿qué podemos concluir? estos son los primeros casos reportados en la literatura como miocardiopatía crónica causada por chagas en niños y que anteriormente en América del Sur se habían reportado pero son casos posmorte o sea que son casos de niños en donde el hecho de que hayan tenido la enfermedad de chagas aguda se puede complicar y nos puede dar casos de una cardiomegación aguda y muerte o de una menincefalitis pero estos son casos de complicaciones de la fase aguda que son muy diferentes al hecho de que tengas ya un cuadro crónico como son en este caso en estos casos y entonces aquí lo explicamos anteriormente solo se había reportado complicaciones de la fase aguda miocarditis pericarditis palcarditis y meninucefalitis en este año fue muy importante porque se hizo una una reunión de la ONS OPS y de la Secretaría de Salud donde nos invitaron y se hablaba que en este caso que el control iba a ser precisamente sobre los dos transmisores intradomiciliados para teatoma de inmediata y para teatoma de armer y que si va a ser un estudio serológico de niños entre 0 y 5 años a lo cual yo les dije yo creo que no van a encontrar y si no encontrar pero bueno después ya se hizo otra cosa muchas gracias muy amables por haberme escuchado me quieren hacer una pregunta o algo no sé muchísimas gracias doctora agradecemos su excelente ponencia está brillante toda una vida de estudios permítame un segundito déjeme revisar si hay alguna pregunta en el chat alguna pregunta para la doctora María Salazar sí buenas tardes me quedé con la duda de saber este qué porcentaje tuvieron de supervivencia estos pacientes ah bueno bueno los pacientes los únicos pacientes que nosotros manejamos junto con la doctora del hospital general de Querétaro son los únicos que nosotros manejamos directamente a los otros pacientes por ejemplo los de Veracruz y los de Tamasuchale les dimos el medicamento pero no sé si se los dieron o no pero la de Querétaro sí entonces con ella hicimos el el cómo se llama la se les dio el tratamiento a 12 niños y en un momento dado llegaron a quedar nada más 8 de ellos lo importante aquí les dimos este benzimidazol que por cierto no nos regalaron en Argentina y de todos estos 8 pacientes prácticamente 6 incluso todos se negativizaron al año todos excepto 1 excepto 1 cuando eran 12 y entonces ese 1 le volvimos a dar el benzimidazol y siguió siendo positivo y luego le dimos el nifultimox y se lo negativizó pero prácticamente todos se lo negativizaron al año lo que sí es que es de uno de ellos bueno de los 8 6 incluso regresaron sus lesiones según los estudios de la doctora este de la doctora Clara Vázquez o sea de la icocardiografía y uno de ellos ahora sí que me voy a aventurar a decirlo pero no sé si sea o no sea por eso pero uno de ellos empezó a fumar este marihuana y no sé si sea pero coincide en un momento dado con que ese muchacho no este no se no 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 se curó sí pero definitivamente el hecho de que se han curado 6 de 8 la verdad es muy importante para tiene que hacer un estudio de más casos ¿por qué? porque deberíamos de haberlo ya publicado y no eso no lo publicamos ahí lo dejamos en el olvido pero definitivamente el hecho de que sea se regresen las lesiones ya nos habla de que es efectivo el medicamento y que este ¿cómo se llama? y que se tiene que detectar precisamente en este momento en esta edad cuando se inicia el problema de la miocardiografía no sé si le contesté ah perdón y además hicimos un seguimiento de ellos por 5 años y nunca volvieron a ser positivos muchas gracias gracias doctora este tenemos otros comentarios felicitándola por su excelente ponencia de parte de la doctora este de la castillejo supongo este de parte de alejandra vázquez muchas gracias excelente ponencia inspiradora del doctor edgar centeno hace una pregunta y dice así alguna estrategia de prevención prevención bueno hemos estado platicando nosotros siempre hemos buscado a la secretaria de salud en todos los aspectos entonces hace poquito salió un manual de la secretaria de salud a donde vienen le hicimos precisamente bueno fuimos colaboradoras y la doctora margarita la doctora marta y yo de ese manual de la secretaria de salud y ahí viene que que como la forma que se pudiera prevenir cuando nosotros hicimos el estudio en veracruz según como encontramos nosotros las jurisdicciones dimos sugerencias a la al secretario de salud que en ese momento era el doctor mauro locho ya no era la doctora edith rodríguez y dentro de las sugerencias por supuesto había en los donde no encontramos cero positivos que era donde es mayor altura porque aparentemente de inmediata está con mayor frecuencia a los 700 metros y en esas en esa altura es donde encontramos más casos de chagas además no nada más a los triatóminos positivos entonces en los lugares donde no encontramos que era de mayor altura que se hiciera una vigilancia epidemiológica o sea que se estuviera atento a que no hubiera transmisores pero donde la sabía definitivamente buscar este los lugares para poder como es un tractómino intradomiciliado una de las cosas que hicimos nosotros también ahí en veracruz fue el estudio con un este para las para los mosquitos y todo con un para exterminar a los mosquitos igual que a las chinches como es el DDT por ejemplo hay unos este hicimos un estudio con un con uno de estos este anti antiartrópodos como se llama insecticidas perdón hicimos el estudio con esta insecticida que en un momento dado este lo hicimos en tres lugares y lo que y lo que llegamos a ver precisamente es que este insecticida si funcionaba en un momento dado en estas localidades pero se dejó de utilizar etcétera entonces esta es una de las formas como nosotros podemos atacar y también con la limpieza de las casas se puede prevenir ¿por qué? porque los transmisores los transmisores por ejemplo tienen lo que les decía hay que estudiar bien el transmisor para poderlo atacar por ejemplo en Veracruz los transmisores se encuentran adentro o abajo ahí por ejemplo hacen unas especies de cuadros de madera que sirven como si fuera la parte de la cama por decir así pero esta son huecas por supuesto y están sobre tierra entonces la chinche de inmediata en Veracruz es de tierra entonces nosotros lo que tenemos que hacer y lo que promovimos en Veracruz fue el hecho de que teníamos el problema del piso firme y eso fue lo que nos dijo el doctor el doctor Loyo que por el estudio que nosotros hicimos en Veracruz se había hecho el programa de piso firme que se inicia en Veracruz y luego se hace a nivel nacional con el con el presidente Calderón entonces en algunas poblaciones se hicieron este 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 programa del piso firme pero había momentos y que además hacían un determinado este en una determinada área y entonces quedaban a veces la parte de la orilla quedaba a la pared sin cubrir y ahí es donde se encuentran las triatomas entonces por eso les comento tiene que haber un buen programa y en este caso también por ejemplo nosotros en este estudio de la insecticida que hicimos lo hicimos sobre paredes por ejemplo por fuera por dentro por dentro en las partes bajas de las paredes ¿sí? y que se hiciera la la este la cementación del piso entonces ¿por qué? porque esta triatoma es de piso y no es lo mismo que barberi porque barberi es de pared y se encuentra precisamente a la altura de las camas donde están las camas entonces ahí es donde hay que poner la insecticida o repellar esas paredes o poner cal si y hay otro otro de atómino que es de techo ¿sí? entonces por eso es que hay que hacer muy buen estudio para poder este en un momento dado de pues atacar a este a esta sobre todo al transmisor ¿no? entonces hay muchas formas no sé Edgar si quieres que te diga yo algo o ya me fui por la tarjente no, no está perfecto gracias muchas gracias doctora perdón ¿por qué? no que no hay por qué ok tenemos agradecimientos por parte del doctor Gabriel Mayoral una pregunta de parte del doctor Eduardo Pérez Campos dice ¿tiene publicado los datos de cardiopatía chagásica en niños? sí por supuesto tengo dos tenemos dos artículos tenemos el primer artículo que este ¿cómo se llama? que fue nada más de Querétaro porque todavía no teníamos todos los bueno me voy a a confesar yo tengo un hijo que es estadístico y entonces a mí se me hizo muy fácil llevarme todos mis resultados él está en Oxford y dije bueno pues voy con Rafael para publicar todos los resultados y bueno va a ser una revolución de la ciencia en el mundo ¿no? y llevo con él y me dice no mamá no podemos publicar esto oye pero ¿por qué? pues ¿por qué esto lo hiciste en esta forma? se acuerda que les comenté que hubo tres formas como manejé una en Veracruz y era diferente en cierta forma el muestreo y me dijo solamente vamos a poder publicar cuatro pacientes de de Querétaro y entonces tenemos una primera publicación de Querétaro de cuatro pacientes nada más pero tenemos una segunda gracias a Edgar ¿sí? porque no no las querían aceptar en América del Sur y entonces dijimos pues ahora vamos a a publicarla en Japón y todo el mundo me decía ¿por qué Japón? porque ahí no hay chagas entonces no hay competencia y efectivamente ¿verdad Edgar? nos los publicaron en Japón en el Tohoku entonces tenemos dos publicaciones la de esta que les presenté ahorita con los tres cuadros esa es la 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 de Japón ¿sí? pero sí están publicados ahí tenía la referencia ¿no Eduardo? no la ha visto tenía la referencia en precisamente el tercer cuadro todos tres cuadros probablemente pero si quieres te las te las envío ¿sí? las dos publicaciones sí muchísimas gracias muchas felicidades gracias a ti doctora tiene usted muchas muchas felicitaciones este un ejemplo a seguir y bueno hay que aquí un par de preguntas todavía pero no sé si su tiempo lo permita pues más bien el de ustedes yo estoy en mi casa no hay problema perfecto muchas gracias aquí hay una bien interesante dice buenas tardes Leticia nos dice buenas tardes excelente ponencia disculpe dentro de la cardiomepatía chagásica ¿alguna vez observó alguna ruptura miocárdica? no fíjate que suenan las preguntas cuando estuve hace muchísimos años en Brasil le pregunté precisamente al doctor uno de los doctores que estaba en el instituto del corazón y también estuve en Riverón Preto que era un hospital de puro chagas y a mí me dijeron ellos que era muy raro que se llegara a romper un aneurisma pero muy raro sin embargo de que se pueda llegar a romper pues yo creo que sí se puede llegar a romper porque realmente los aneurismas llegan a ser en un momento dado nada más del puro pericardio y pues puede llegar a suceder la ruptura pero nosotros nunca lo hemos visto ¿sí? y a mí me comentaron les digo allá en Brasil que realmente era muy difícil que se llegara a romper un aneurisma yo creo que más bien se mueren antes ¿no? porque como está la muerte súbita que es una de las complicaciones más frecuentes en la enfermedad chaga pues es muy probable que haya una muerte súbita antes ¿no? de que se rompa el aneurisma gracias doctora este aquí hay otra pregunta nos dice Cintia dice buena doctora una duda ¿existe el contagio de humano a humano? por ejemplo saliva, sangre u otros fluidos nunca se ha demostrado porque si le decía hay por ejemplo algunos tripasomas que se transmiten a través del del acto sexual o sea de la de la copulación pero no realmente no se ha visto ninguno de esos se ha se ha hecho en forma experimental ¿sí? pero no se ha demostrado que en el humano pueda llegar a pasar eso pues mucho menos por la saliva y por las lágrimas dice Alejandra no soy del área médica sin embargo aprendí mucho sobre el tema muy interesante muchas gracias por su presentación tan didáctica este gusto conocerla no había escuchado de usted pero es bueno está está muy contenta de haberla conocido doctora Ela Castillejos un ejemplo a seguir para superarnos como mujeres en medicina el doctor Edgar Centeno la doctora Salazar es todo un ejemplo de capacidad científica y esfuerzo para aportar al conocimiento médico en apenas 50 minutos sintetiza toda una vida que ha permitido formar a muchos estudiantes ahora bien el doctor Gabriel Marial tiene otra pregunta y dice en la enfermedad crónica ¿será posible su detección por medio de PCR en sangre? yo creo que sí es posible pero es muy difícil ¿por qué? porque tiene que estar el parásito y lo que les comentaba yo hace un rato es que el parásito puede estar en nuestro organismo pero normalmente no no esté en la fase crónica no aparece como tal ¿sí? no no anda circulando ¿sí? puede ser que en un momento dado si hay una este problema de inmunotupresión que salgan los parásitos a la sangre pues es fácil en un momento dado pudiera ser detectado por el PCR el PCR nada más lo recomienda sobre todo la OMS OPS para los recién nacidos para la transmisión este trasplacentaria o o con natal ¿no? en el momento de nacimiento con la sangre de la madre que puede estar reinfectada puede infectar al niño pero normalmente el PCR en la fase crónica hasta ahorita no se recomienda gracias doctora este una pregunta comentario que hace María Eugenia Sánchez León dice doctora precisamente en estos días escuché que las gallinas son empleadas como barrera de las chinches en las casas pero me quedó la duda si en verdad estas aves no se infectan sí definitivamente las aves no nada más la gallina cualquier ave no se llega a infectar porque bueno eso es lo que comenté yo no soy inmunóloga pero resulta que ellos no tienen la vía alterna del complemento que es la necesaria para que el este el teparansoma cruzi llegue a a invadir nuestras células muchas gracias y por último dice Araceli Guerra Martínez maravillosa intervención felicidades por su arduo trabajo le quiero y serían todos los comentarios perdón nada más sí sí por favor le quería comentar es muy interesante lo de la barrera de las de las gallinas porque efectivamente este era una forma como las las están empleando en algunos lugares el problema viene de que aunque la gallina no se infecte pero el hecho de que haya gallineros hace que los triatóminos aumenten el número de 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 el hecho de que haya un gallinero en las llegan los los triatomas y si se llegan al aliment de la sangre y aunque no la infecte pues se reproducen ahí los las triatomas entonces es contraproducente ese hecho eso ya lo demostraron ahorita no recuerdo exactamente pero parece que fue en un país centroamericano que empezaron a hacer esto dijeron no pues como no se infecta vamos a usarlo como barrer y si cuando se dieron cuenta había una reproducción de triatomas que aunque no se infectaban con las gallinas pero si entraban luego a las casas a infectar a este ¿cómo se llama? si hay uno infectado dentro de las casas pues se empiezan a infectar todas ellas lo que siempre he tenido curiosidad de trabajar y nunca lo he hecho es este triatomas positivas triatomas positivas que se lleguen a alimentar con el sangre del ave para ver si la sangre la destruye al parásito dentro de ellas eso eso es un trabajo que siempre he querido hacer desde hace muchísimos años y nunca lo he podido hacer pero a lo mejor algún día seguramente que sí doctora este por el momento son todos los comentarios y bueno finalmente a nombre de la facultad de medicina y de todos los involucrados en la coordinación de este de este congreso pues queremos agradecerle este y le voy a compartir por aquí tenemos su constancia en su momento se la haremos llegar vía electrónica y dice así la universidad de la facultad de medicina y cirugía otorgan la presente constancia a la doctora Paz María Salazar Chetino por su participación como ponente en el primer congreso nacional multidisciplinario mujeres en la ciencia en el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer y la niña en la ciencia muchísimas gracias doctora fue un placer haberla escuchado gracias a todos ustedes y principalmente gracias Edgar por tu comentario muy lindo muchas gracias de ver gracias doctora